Aquí en la carrera novena con calle 16B, en pleno centro de la ciudad de Valledupar, se desplomaron tres locales comerciales, causando, afortunadamente, solo pérdidas materiales. Luego de recibir una llamada a la línea de atención de emergencia 119, unidades bomberiles se trasladaron al sector centro de la ciudad, más exactamente en la carrera novena entre calles 16B y 17, donde se constató que las paredes de tres locales comerciales, los cuales corresponden a la venta de telas, variedades y artículos deportivos, colapsaron, dejando como resultado pérdidas materiales de los inmuebles. El hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer miércoles. Es de anotar que la construcción de estos inmuebles es antigua, cuyos materiales se han deteriorado con el paso del tiempo y frente a factores climáticos, inciden en un posible desplome de las mismas. Ayer, a base de un fuerte aguacero que hubo aquí en la ciudad de Valledupar, ya los locales acá, las casas presentaban algunas grietas, y de un momento a otro cuando sentimos que empieza a sonar la parte del techo, pues alarmado nos salimos al frente, yo personalmente avisé a los otros locales, y a los cinco minutos de estar fuera se vino todo abajo. En el local más o menos fue un 50%, se alcanzamos a recuperar una parte de atrás que no cayó, pero la parte de adelante sí hubo pérdida total. Hasta ahora no hemos tenido ninguna parte ni del SIVA, ni inclusive de los dueños del inmueble. Hasta ahora nadie se ha acercado a hablar con nosotros absolutamente para nada. Estas son construcciones que son viejas, pero a raíz de que acá se construyó, está una obra pendiente que es la obra de la carrera novena, pues eso ayudó también todos los taladros y todo el poco de maquinaria que ellos traen a que la construcción ya por ser vieja también pues se diera y se agrietó, y a base de eso entonces se filtraba el agua y fue donde terminó en el desenlace de ayer. Al respecto, el comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, Omar Prieto, indicó que una vez en el sitio, las unidades bomberiles procedieron a las labores de búsqueda y rescate, utilizando el equipamiento propio para atender la situación de emergencia, logrando rescatar a tres personas que se encontraban en el interior de un local comercial. Al tiempo, tres personas más evacuaron hacia la carrera novena. Al momento, se asegura el lugar y voluntarios de la defensa civil imparten medidas preventivas y de seguridad a los residentes de los locales contiguos y así evitar nuevos percances en el sitio. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13-C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.